Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Y quiero que vean mi franela Porque estamos en contra de los dinosaurios Estamos en contra de los de siempre Porque los de siempre no son nada más personas Los de siempre muchas veces son conceptos Porque las veces la gente que hace de la mentira una verdad Son los de siempre Porque la gente que hace de la corrupción y de la mentira una causa Son los de siempre Porque quienes justifican lo injustificable Son los de siempre Para mi voluntad popular en tres palabras significa Liberación, significa Venezuela Y significa fuerza Fuerza por Venezuela Aquí tenemos las puertas abiertas del diálogo para todo el mundo Piensa que todo puede cambiar Que esta época que vivimos No es una época de cambio ¡Es el cambio de una época! ¡Es el cambio de una época! Y eso es lo que hay que mentalizarnos Este cambio de época Es lo que venimos a construir Pa'lante, pa'lante, camina No te detengas, ama Pa'lante, pa'lante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mira...